¡Suscríbete al canal! No he hecho ningún vídeo especial dándole las gracias a todos por estar ahí, por verme y por soportarme a veces, que ahora sé que a veces soy una persona complicada, pero bueno, no pasa nada, todo el mundo tiene sus altibajos, yo soy más bajo que alti, pero bueno, no pasa nada. Nada, simplemente quería eso, agradeceros el apoyo durante todo el año 2014, que nos seguimos viendo durante 2015, que disfrutéis de este especial de Minecraft, pues tenéis los mejores momentos graciosos, de caídas, de momentos gaseosos, dependiendo de si está tonacho o no. Y nada más, que de verdad, muchísimas gracias a todos por este 2014 y espero que 2015 sea igual o un poquito mejor. Con un poquito mejor es suficiente. Bueno chicos, os dejo con el especial que yo voy a seguir con lo mío. Vale, un saludo desde... Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Dinermón! Menos mal que he venido con bloques. Menos mal que he venido con bloques. ¿Habéis visto dónde...? ¡No! ¡No, no, no! ¡No me tiréis! ¡Cabrón! ¡Tío, no! Tenía que haber puesto el Ender Chess, joder. ¡Hostia! ¡Pero tío! ¡Mamón! ¡No! ¿Dónde está mi Ender Chess? ¡Déjame un paso, por favor! ¡Tú me matas! ¡Tú me matas! ¡Me cago en la madre que te mareo! ¡Tío! ¡Déjame un paso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tío! ¡Pero por qué era! ¡Eres una hija de bots! ¡Tío, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ay, qué salado! ¡Ay, ay! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿En qué dirección? ¡Que si que ya te he oído canijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! Dios mío, me has llevado hasta Lapislazuli ¡Eres la mejor hadita que he tenido nunca! ¡Que te estoy escuchando! Pues estás... Estás poniendo negro, ¿eh? Pero no sabes hasta qué punto ¡Jajaja! ¡Diagos, qué pesadilla! ¡Eres una pesada! ¡Déjame, por favor! ¡No! ¡Es un tormento! ¡Que te mato! Me agudizando en mi puta cabeza que me está traicionando ¡Ay, Dios! ¡Eres una pesadilla! Que sí, que sí, que ya te he oído ¿Me lo podías indicar hacia dónde está, no? ¡Dios, en serio, tío! ¡Por favor! ¡Eres un agobio! ¡No! No sé, tío ¿La mato? ¿La desactivo? Me está poniendo de los nervios Aquí hay... Preston He encontrado a Reston He encontrado a Peluche He encontrado... He encontrado de todo Menos lo que tienes que encontrarme ¡Que es diamante! ¡Maldita libélula! ¡Pero cállate! ¡Que me está moviendo loco, por favor! ¡Cállate! ¡No! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres súper útil! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Eres súper maja! ¡Mira! ¡He encontrado diamantes! ¡Sí! ¿Alguien más? ¡Sí, sí, sí! Con tal de que te calles ¡Pico todo! ¡Pico Minecraft! Ven, ven, ven Un momento, vamos a cantar ese cabroncete ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Que sé! ¡Muere, bicho del infierno! ¡Hostias! ¡Más bueno! ¡Coño! ¡Que gilipollas! ¡Que estamos pensando! ¡Puto esqueleto de mierda! ¡Que estamos pensando! Ven, pasa Perfecto ¡Oye! ¡Oye! ¡Que me mata! ¡No, no, no, no! ¡No, tío, no! ¡No, tío, que me va a matar! ¡No! ¡Que gilipollas! ¡No, no he visto los corazones, macho! Como voy hacia allá... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me cago en...! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, tío, no! ¡Un puto abujero, jodid! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira esto! ¿Vís allá abajo? ¡Estoy volando! Pues no, cuando tienes el pollito... ¡Planeas! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Para que me entráis, mamones! ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Que me da un infанuo! ¡Hostia, que bueno, tío! ¿Y donde va? Es como cuando vas a hacer... Una deducción es... escoger 7, y restarle 3, por ejemplo ¿No? Para dar la... Una deducción es, es cuando coges 3 cabezas, y la deducen ¡Jajajajajajajajajaja! ¡ partir! ¡Claneas... Me cago en... ¿Pero por qué me he matao? Pero si ha sido muy poco... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Pero tío! ¿Tenemos Lillipads? ¡Ay, Dios! ¡Muero, muero! ¡Moriré! ¡Me han matao! ¡Me han matao! ¡Ay, no! ¡Me he quitado! ¡No, tío! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡No, Lacho! ¡No los han matao! ¡Hostias! 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 ¡Va! Vale, gracias por la pertenencia de Lacho Ten cuidado, por favor, no mueras que te van ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Chaval! ¡De una hostia, chincheto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Hasta luego, titachín! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No! Don Nacho, huye! ¡O sea, corre, tío! ¡Vuela! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Sí, señor! Diner Heart Y eso pa' ti ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diner Ball! ¡Diner Ball! ¡Diner Ball! ¡Diner Ball! ¡Diner Ball! ¡Oh! ¡Ramón! ¡Diner Ramón! ¡Diner Ramón! ¡Hola! ¡Soy Diner Ramón! ¡Y programa de books! ¡Bueno, vámonos! ¡Diner Ramón! ¡Diner Ramón! ¡Ocarina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ocar... Vale, perdón! ¡Frego! Si estoy disfrutando de mi Ocarina... ¡Nunca te pete a sentir un hombre peluche y su Ocarina! ¡No! ¡Ocarina! ¡Ocarina! ¡Oh! ¡Hay que tirarse al agua! Voy yo ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Toma! ¡Muerto! ¡No! 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 ¡Tío, no! ¿Qué va a pasar cuando salga de día? ¡Tío! ¡No te lo ha hecho, por favor! ¡Para eso! ¡Que no era broma! ¿No has puesto el sensor de día, hijo de puta? ¡Chincheto, ven aquí! ¡Ven aquí un momento! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira aquí! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hostias! ¡Te has asustado, eh! ¡Que hijo de puta! ¡Que cabrón, tío! ¡Es un cabrón! ¡Se está cerrado el ojete! ¡Se está cerrado el ojete! ¡No llegó! ¡Chinche! ¡Recuérdame como un héroe! ¡Recuérdame como un héroe! ¡Has llegao! ¡Tío! ¡Cómo mola! ¡Te has quedado un toque! ¡Mira! ¡Hajajajajajajajajajaja! ¿Que le coge esto? ¿Dinner BON? Vamos a hacer Tenemos, tenemos, espera un momento Tenemos, tenemos, toma Unos jeroglíficos, chincheto Pon ahí, dinner bone Dinner bone Otra vez El karaoke Dinner bone Otra vez Dinner bone Falta uno más Y otra Dinner bone Hostia, paquete Ah, sí, sí, lo tengo Quitándole Pero mátale a él Me va a matar Me va a matar al frigo Me va a matar Pero muévete No puedo moverme Porque está más rincolado Por tu culpa Me vas a rincolado 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 Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEEHA YEEEH Gracias.